Madre, no te preocupes, todo estará bien. Yo voy a hablar con el Señor, Él no dejará que me humillen en este mundo. Los que cuidan el honor de otros, no juegan con el honor de nadie. No sé quién es este Señor tuyo, ni cuál es su nombre. Pero ahora tengo una cosa clara, que no es una buena persona. No voy a detenerte. Hoy no te daré ningún consejo mientras te vas, porque a esas personas, a las que se les da uno, tienen algo que perder. Pero tú ni siquiera tienes eso. Ya has arruinado todo tu honor. Ve, vete, vete antes de que tu padre regrese. Hija, ¿dónde has estado todo este tiempo? Afuera hace muy mal clima, creo que pronto va a llover. Oh, ven, sentémonos juntos para hablar. Oye, busca mi traje por favor, tengo que ir a una reunión en un rato. Déjala ir hoy. No la detengas. Porque si ella se queda, entonces habrá una gran tormenta. ¿Y qué tormenta? Se llevará a todos y los desvanecerá. Ve tú. Yo iré a mi cuarto. Muestra tu apoyo y no olvides dar me gusta y compartir nuestros videos. Teo.